Las y los estudiantes que forman parte del programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica cumplen un papel fundamental en logística para agilizar el proceso de vacunación contra la COVID-19 que se está llevando a cabo en el comedor estudiantil de la UCR. Hemos tenido que ir modificando y acomodándonos a lo que se requiera en el momento, pero sí estamos en todo lo que es la atención de los pacientes cuando llegan, ubicarlos en las filas, irles dando el pase a que ellos vayan al lugar del registro. También tenemos estudiantes ubicando los diferentes vacunatorios, porque hay 12 vacunatorios, entonces los estudiantes son quienes les ubican. También tenemos estudiantes que están en la salida para orientar a las personas y guiarlas. Para el estudiantado que participa en este programa, acciones como esta se convierten en toda una experiencia gratificante debido a que aportan a una buena causa con sus acciones. Colaborar en un momento tan difícil para el país, digamos, y el aporte que está dando a la universidad creo que es muy importante, en especial el programa de voluntariado, y esto permite como estudiantes creo que dar este granito de arena. En esta labor participan estudiantes de diferentes partes del país. Un ejemplo es María Elena, quien es estudiante de la sede del Caribe, pero eso no es impedimento para que ella pueda colaborar en la campaña. Ha sido como muy enriquecedor para mí, o sea, me gusta demasiado porque es como algo salir de la rutina. Siempre es como lo mismo, te levantas, te sientas a la computadora a hacer trabajos, y es como, bueno, puedes ayudar en algo y es presencial, ¿por qué no tomar la oportunidad? También saber que uno puede ayudar con la caja para que sean más personas las vacunadas, eso me llena mucho de alegría. El accionar del voluntariado ha tenido un gran impacto en que la vacunación avance rápidamente y así poder inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles. Los estudiantes son conscientes de la importancia de este centro de vacunación, ¿verdad? El área de salud de Carmen Montesioca ha avanzado bastante en las poblaciones que se tienen que vacunar, ¿verdad? Y realmente ellos son conscientes, digamos, de que esto tenemos que sacarlo entre todos, ¿verdad? Ellos mismos dicen, gracias por la oportunidad de poder aportar al país, porque la universidad abrió sus puertas a la comunidad, ¿verdad? A la que pertenece, y los estudiantes pues realmente se sienten comprometidos, ¿verdad? Con sacar avance, digamos, esta campaña que se programó. ¡Gracias! ¡Gracias!